¿Cómo les va? Qué placer saludarlos, espero que se encuentren bien. Aquí estamos en la bombonera después de lo que ha sido una jornada de fuego cruzado. Imagínense, de un lado y del otro, misiles. Y en el medio, la cancha. De un lado el oficialismo y del otro lado la oposición. Declaraciones de Juan Román Riquelme, declaraciones de Andrés Ibarra, de Mauricio Macri, conferencias de prensa, ha sido una jornada interminable. Desde lo periodístico, para nosotros, espectacular. Porque teníamos voces de acá, voces de allá. Ahora bien, ustedes, como socios, como hinchas de Boca Juniors, ¿no creen que esta escalada de declaraciones agresivas no termina perjudicando la armonía de una institución? ¿No termina dañada la institución? El votante, el socio, que quiere hacerlo el domingo, queda preso de una situación marcada. Judicialización. Por los más de 13.000 socios que la oposición con Andrés Ibarra a la cabeza ha presentado en la justicia. Y esa investigación, con medida precautoria. Y por otro lado, el oficialismo que votamos todos. Vamos todos a votar. Más de 13.000 también tienen que votar. No veo un punto de encuentro, un punto de negociación, un punto de acuerdo. Veremos si en estas horas se reflexiona de las partes y se llega a un acuerdo para que finalmente las elecciones sean el domingo. Yo creo que no beneficia a nadie que las elecciones se pospongan, que las elecciones a presidente en Boca se pospongan. Pero no por intereses de un lado o del otro, sino porque la vida institucional del club va a ser revolucionada. No es que se va a parar la pelota y va a decir, bueno, nos vemos en el 2024, en tal mes, para las elecciones. Si no, que va a seguir, va a continuar. Me parece que es momento de parar la pelota, de llegar a un acuerdo, de permitirle a la institución con sus órganos, como por ejemplo la Junta Electoral, que hay participantes en las dos listas, la Inspección General de Justicia, porque esto de llevarlo a la justicia ordinaria conlleva a una rosca que no sé a dónde termina. Claro, lo decía recién al aire. Están en el barro, o sea, esta pelea de pesos pesados están en el barro. En el barro, en el barro, en el barro. Ojalá que puedan salir de ese lugar, que finalmente Boca tenga la posibilidad de tener elecciones. De este fin de semana, esas tres carpas que ya se instalaron en la bombonera se pueden usar. Y no lleve todo esto a más tiempo. Porque el que gane tiene que definir el proyecto futbolístico para el 2024. El que gane tiene que definir los refuerzos para el 2024. El que gane tiene que empezar a conducir el club. Tiene que administrar la institución. Club, que ya lo dijimos hace mucho tiempo, lo repetimos, es de los socios, es de los hinchas. Entonces, me parece que lo ideal, lo mejor, es que en la conciliación o en la junta electoral, donde sea la conciliación va a ser este día jueves, se pueda llegar a un acuerdo. ¿Podrán las partes llegar a un acuerdo, un punto en común, y dejar de abrir esta grieta que no la hace bien a nadie? ¿Podrán juntar un punto, un equilibrio, un equilibrio para que finalmente esto no derive en más capítulos de declaraciones, de denuncias, de todo lo que se ha hecho en el último tiempo? Ayer, creo que como que se llegó a un límite. Después de más de eso, ya no sé si habrá. La demostración de afecto de los hinchas que vinieron aquí, a Juan Román Riquelme, Juan Román Riquelme saliendo con las puertas, sin duda, es un efecto popular súper importante. Por otro lado, creo que la demostración está en nosotros tenemos nuestra estructura en todo sentido y queremos volver al club. Después que el socio decida, que el socio tenga la oportunidad de decidirse por el que quiera, que esos 98.000 que vengan a votar en paz, que ingresen a la bombonera, que voten lo que quieran, que voten un estilo u otro, porque está claro que hay dos estilos de conducción, hay dos ideas, hay un contrapunto permanente de qué hacer con la bombonera, de cómo manejar el club, de qué refuerzos traer, de qué proyecto futbolístico, cómo administrarlo. Así que después que el socio decida por el que quiera, por Riquelme Conameal o Ibarra con Macri, que esto, creo que por el bien del club, llega a su fin. Porque fíjense, con esto se perjudica al socio, ni hablar a los que tienen que viajar para votar. Hoy un amigo me decía, Tato, pero ya cambié tres veces el pasaje para votar, para viajar a votar. Porque claro, quiere ejercer su derecho, como socio, activo, para votar, comprometido, porque quiere estar. Pero después, ¿cómo haces? ¿Cómo haces? si te cambiaron tres veces la fecha. Primero el dos, después el tres, ahora no se sabe cuándo. No hay bolsillo que aguante esa situación. No lo hay. Por otro lado, el club, hablan todo de boca. y están los rivales de boca, sí. Mis amigos, en el grupo de WhatsApp, eh, boca esto, boca esta cosa, eh, boca, eh, boca. Se habla nada más que boca. Boca es tan importante, es más que muchas de las provincias de la Argentina, que hasta los canales de noticias hablan nada más que de boca y las elecciones en boca. Lo que significa boca, obviamente, es una caja de resonancia, gigante, boca y un dos. Yo creo que ha llegado el momento de parar la pelota, que esto se resuelva pronto, pronto digo, entre hoy y mañana como muy tarde, y que finalmente nosotros como comunicadores, como periodistas, poder decir las elecciones en boca se realizan de tal hora, tal hora, tal día. Yo creo que si no se vota el domingo, no se vota hasta el 2024. No veo esas opciones de fechas como se habían hablado de por ahí se puede votar el 17 o antes. Yo creo que imposible. Aparte, el estatuto, que sería la Constitución Nacional, el estatuto del club, es fundamental que hay que respetarlo. Hay que respetarlo. Y ojalá que tengamos un acto democrático lo más rápido posible. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y hasta la próxima.